Adelante, buenos días. Las centrales sindicales de nuestro país, la CENUS, CNTD, la CAS, hemos convocado en el día de hoy esta rueda de prensa en el interés de informar a toda la opinión pública que a raíz de lo que fue la solicitud que hicimos como movimiento sindical, las tres centrales sindicales desde el medio de octubre al Comité Nacional del Salario, y lo hicimos públicamente, el hecho de que se convocara de manera anticipada y con carácter de audiencia al Comité Nacional del Salario a los fines de revisar la tarifa salarial de los trabajadores no sectorizados, que incluye las grandes, pequeñas, medianas, pequeñas y las pymes, empresas. Igual también los vigilantes de seguridad privada y también los trabajadores de campo. Atendiendo a esa solicitud nuestra, tomando en cuenta todos los indicadores y variables que se han presentado desde la última discusión que hicimos de esta tarifa, especializada o no sectorizada, pues oportunamente el Comité del Salario ha convocado ya oficialmente y en ese sentido nosotros, las tres centrales sindicales, ya hemos presentado nuestros vocales, nuestros voceros y los suplentes que participarán en la revisión de dicha tarifa. De igual forma también ya está constituido el Comité del Salario como tal, faltando entonces que el sector empleador que participa en la discusión de la tarifa también haga lo mismo y presente sus vocales y sus voceros. También nosotros queremos informar que ya en función de ese pedido, para el próximo jueves, que contaremos a 19 a partir de la día de la mañana, estamos convocados oficialmente para iniciar los trabajos de la discusión de esta tarifa. Nosotros en ese sentido tenemos una propuesta de un 35% que es lo que vamos a defender, vamos a pelear con firmeza porque entendemos que las variables macroeconómicas que se han producido a raíz de la discusión de la última tarifa tienen indicadores muy claros. Precisamente nosotros vemos algunos datos conservadores del Banco Central y dice cuando usted asume los cinco quintiles que son referentes y que tienen que ver con los elementos del IPC, índice de expresión consumidor, usted debe quedar. El quintil número uno, que es el que precisamente en el que se ubica la persona, el trabajador, el pueblo en general, de menos posibilidades, de más escasos recursos, ese quintil número uno superó en diciembre pasado del 2022, superó los 27 mil pesos. El quintil número uno, para no mencionar ni el cuatro, ni el tres, ni el cuatro, ni el quinto. El número uno superó lo del 10 mil pesos, con un salario mínimo mayor que apenas llega al 10 mil pesos. Por eso estamos solicitando un 35%. Igualmente queremos anunciar que estamos también asumiendo el compromiso, y así también lo ha expresado el señor ministro de Trabajo y es también la disposición del señor presidente de la República, de que haya precisamente un rescate de salario real en la República Dominicana. Y que entonces lleguemos, independientemente de la revisión de esta tarifa, podamos llegar precisamente entonces nosotros a llegar a un pacto nacional por el salario. Un pacto nacional por el salario que va a pretender que de manera anual vayamos revisando los salarios y podamos precisamente ir rebasando esa gran brecha que ha quedado pendiente desde hace más de 20 años, cuando se han producido fuertes inflaciones y el salario se ha quedado muy desagrado. De manera que anunciamos públicamente, es a disposición nuestra también, que aparte de la tarifa, una vez lleguemos a un acuerdo, pactar a nivel nacional ese gran acuerdo. Y repetimos, es a disposición que tiene también el señor presidente de la República y entendemos que eso va a ser un gran diálogo nacional que va a producir gobernabilidad, gobernanza y va también a producir equilibrio también y una mejor posibilidad de que tengamos una canasta básica familiar que pueda dar en su estado una mejor condición de vida para trabajadores y trabajadoras. Sobre la tasa inflacionaria de la comida, no sería muy poco, un 35% en materia de salario, tanto a los campesinos, el área agrícola, como también a los guardianes y vigilantes y otros sectores que ganan menos de 12 mil y 10 mil pesos mensuales y 15 mil, un 35%, no sería una tarifa. Además, estamos en un año preelectoral, la pregunta es si el presidente sube los sueldos, como se está rumorando, entonces, ¿qué pasaría? Mira, yo creo que todavía un 35% de parte de nuestra fiesta conservadora. Nosotros vamos precisamente a entregar esta semana mismo al Comité Nacional de Salario todos los elementos con toda la variable, con todos los indicadores de macroeconomía. Y vamos a demostrar por qué estamos solicitando ese porcentaje. Y lo vamos a demostrar con números, con cifras, lo vamos a demostrar con hechos como siempre lo hemos hecho y estamos trabajando en eso y esta semana precisamente ustedes lo van a tener. Los medios van a tener esos números, esos indicadores. De manera que lo que nosotros aspiramos es que esa discusión se ve de manera franca y que entiendan también los sectores empleadores y los sectores productivos que hace falta. No hay que ser científico, no hay que hacer un máster en economía para entender que las variables macroeconómicas solamente hay que pasar por un pendorrillo o para un biciculero, eso que pasa por ahí entre ellos, para que veamos cómo es que anda el valor de la canasta básica de pública dominicana. De alimento, sin servicio, ¿eh? Sin servicio. Cuando usted agrega pago de casa, usted agrega los demás elementos de todo el conjunto de servicios, señores, estamos hablando de que la canasta, cuando tú dices que el quintil número uno, según el Banco Central, superó en diciembre de 2022 los 27 mil pesos, eso mucho es. Cuando usted lo tenía precisamente, usted lo tenía en diciembre de 2021, según el Banco Central, en 1690 y usted cierra en diciembre de 2022, casi en los 27 mil pesos. Eso es un gran indicador. Entonces, por eso vamos a presentar números en esa propuesta oficial que vamos a entregar, las entradas sindicales del Comité de Salario. Sí, pero eso no es nuevo. Siempre la canasta, la del primer quinto y siempre ha superado el salario mínimo. Y ahora con creces, precisamente. ¿Están convocados entonces el sector empresarial para el jueves? Porque recuerden que usted me ha explicado que... ...de reuniones en las que el ministro de Trabajo especialmente se reunió con ellos, con los empresarios, y también con nosotros por separado. Eso era buscando la posibilidad de un acuerdo con un sectado que a lo que se refirió el compañero José Luis, para lograr una especie de pacto salarial de aumento progresivo. Los empresarios dieron la huida por respuesta a ellos. Se salieron huyendo a ese tema y definitivamente, por eso nosotros solicitamos, que se adelantara la convocatoria al Comité. Y eso es lo que se ha hecho, adelantar la convocatoria al Comité para el jueves. ¿Qué esperamos nosotros? Que los empresarios no vayan con excusa ahora, el jueves, al Comité. Y que antes de la fecha prevista del 19, envíen el nombramiento de sus vocales. ¿Por qué? Porque si ellos no lo hacen, estarían entonces también entorpeciendo la posibilidad de que el Comité Nacional de Salarios asuma su funcionabilidad y dé atrás con la revisión salarial que estamos planteando. Por eso esperamos, esta cosa de prensa advierte que el empresariado tiene la obligación de hacer el nombramiento de su representante, porque si no lo hace también, esto hay que decirlo, la autoridad competente tiene la posibilidad de, como quiere entonces, constituir el Comité en ausencia del sector empresarial. Pero como no se quiere eso, se le está pidiendo a ellos que nombren a los representantes que estarán en su representación, valga la redundancia, en el Comité Nacional de Salarios. Hay que decirlo, y ustedes lo han dicho, cuatro renglones nada más, como el rector preguntaba, cuatro renglones nada más, en este país se tragan cualquier aumento salarial, alimentos, bebidas no arcohólicas, transporte y salud, cuatro nada más, sin hablar, como dijo, de ruido de servicio, de transporte, no, 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 con eso nada más, con esos cuatro renglones. Entonces nosotros consideramos qué tiempo de que esta revisión se haga. Gracias.